Bueno, aquí nos encontramos un corrillito de Humacao en Fortrach, curándose los muchachos, ahí. Se están curando como unos de 20, de veras, para allá. Humacao, humacao, humacao. Se están curando como unos de 20 los muchachos. Ya está bien a atropellarle, ya está bien a atropellarle. Humacao, humacao en la casa, mami. Ya quedó que se sembró allí. Vamos para allá a darle la mano a los muchachos aquí. Vamos a darle la mano. Ayudarlos. Defraudando al cariño de Humacao. ¿Qué es esto? Las tirivillas estaban en medio. ¿Qué es esto? Los tirivillos. ¿Qué pasó? Las tirivillas estaban en medio. Vamos a hacerlo. Vamos a ayudarlos. Vamos a hacer más. No te voy. Pero no te voy. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!